Pues bueno, vamos a ver este reportaje del Biopark y luego seguimos hablando del Biopark. Hace solo unos días llegaba a Biopark Valencia una nueva especie, un antílope, el ADAX, en grave peligro de extinción. Cuéntanos un poquito cómo es el ADAX, por qué llega aquí el ADAX. El ADAX llega aquí a Biopark formando parte de un programa de reproducción en cautividad con un coordinador que nos recomienda tener esta especie y colaborar con su reproducción. ¿Cómo funciona? De momento les estamos viendo que están en aclimatación, ¿verdad? Llegaron, estuvieron primero dentro, ahora están saliendo. Cuéntanos cómo va esa aclimatación. Sí, cuando llegan los animales nuevos simplemente los dejamos en sus boxes unos días para que se acostumbran al cuidador, sepan más o menos el manejo habitual. El siguiente paso es que conozcan un poco el recinto exterior y ahora ya como la especie con la que van a vivir es la que hace el amor, intentamos que se vayan conociendo. Son animales que tienen cuernos, siempre existe un peligro, son herbívoros, pero también son un poquito territoriales. Entonces intentamos presentarlos un poco primero, que ellos se conozcan, que vean que van a ser sus nuevos vecinos y poquito a poco ya empezaremos a integrarlos dentro del grupo. De momento han llegado dos hembras, pero la idea es formar un grupo reproductor, ¿verdad? Exacto, tenemos dos hembras de Nuremberg y Hanover y ahora nos vendrá, si todo funciona bien con estas hembras, en el grupo de Gazelas Mor, vendrá un macho reproductor. Cuéntanos un poquito sobre esta especie, ¿por qué está en ese grado de peligro de extinción? Esta especie era bastante extendida por la zona del Sáhara, las zonas subdesérticas, pero por la caza del ser humano y la pérdida del entorno, que eran muy poquitos, tiene individuos más o menos en libertad en la zona de Nigeria y Chad. Entonces es muy importante mantener una población buena, viable genéticamente, en cautividad, para que en un futuro se puedan reintroducir. De hecho ya se está reintroduciendo en Marruecos algunas poblaciones. Pues el ADAX acaba de llegar, pero no es la única especie nueva que acoge Biopark. Tiene también otros habitantes nuevos, vamos a visitarlos ahora. Tengo conmigo a Sergi, y Sergi nos va a hablar de los nuevos habitantes de Biopark Valencia, que son estos cocodrilos del Nilo que tenemos aquí detrás, además los tenemos muy activos ahora, ¿verdad? Sí, hace buen día hoy sale un poquito el sol y siempre se activan. Bueno, cuéntame, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pues ellos son tres cocodrilos que vienen de un zoológico de cocodrilos de Dinamarca. Tienen una edad de unos 55 o 56 años y son un poco adultos, aunque en cautividad pueden llegar a vivir 70, 80 años, así que aún les queda una larga vida. Son tres cocodrilos que llevan juntos unos 25 años, algo por ahí. Llegaron hace tres semanas, ya que el grupo que teníamos antes tenía, cuando falleció el macho, las hembras empezaron a tener un poco de problemas con la alimentación sobre todo, y decidimos cambiar el grupo para que estas dos hembras se fueran a un grupo más grande con otro macho y traernos a un grupo ya establecido y tranquilo. De hecho, muchas gracias, su nombre es Samson And the Ladies, se llaman. Y además, And the Ladies, ¿por qué no tiene nombre? ¿Le vais a poner nombre vosotros? Cuéntame un poquito, ¿cómo funciona esto? Pues como proviene en Donzo, donde hay muchísimos cocodrilos, no todos los cocodrilos tenían nombre. Ellos tres pertenecían a un solo recinto, entonces el macho era muy característico, lo llamaron Samson y eran las chicas de Samson. Aquí no nos gusta mucho, nos gusta tener los animales cada uno con su nombre, individualizados, y nada, hemos decidido, ya que el macho se llama Samson, ponerle los nombres que tengan relación a Samson. Pues pusimos tres opciones para que por internet, en la web de Biopar Valencia, el público o cualquier persona lo pueda votar. Alsechi, pues muchas gracias, vamos a quedarnos un ratito viéndolos, ya que se están moviendo, vamos a aprovecharlo. Muy bien, que lo disfruten. Nuevos inquilinos en el bioparque. Estaba viendo ahí en el monitor, los nuevos inquilinos en el bioparque.